Pero bueno, vamos a otra noticia que nos va a poner más contentos. A eso, alegría de esos chiquitos. Yagis, o sea, Yagis se la pasa súper bien y uno de los lugares más icónicos de la Gran Mazana es el Rockefeller Center y a esta celebración del Día de Muertos se unieron y ahí estuvo nuestra querida Yagis para tenernos todos los detalles. Vamos a ver. Hola chicos, nos encontramos en el Rockefeller Center en donde por primera vez después de 60 años regresa Mexico Week y es una celebración a nuestra cultura mexicana que culmina precisamente mañana con el Día de Muertos. Yo me vine a dar una vuelta para ver todo lo que está sucediendo y quiero que ustedes me acompañen. Alebrijes, catrinas, una gran ofrenda y mucho pan de muertos. Por más de una semana, el corazón de Manhattan se ha llenado de los colores y sabores de México. Todo para honrar los 200 años de su independencia y uno de los días más celebrados de nuestra cultura. Son sacitos. De borrego, de barbacoa. De barbacoa. No, 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 jisco. Estos son de hoja de pirata, ¿no? Ah, no, no, no. Es muy bonito ver que las festividades mexicanas realmente sean celebradas, respetadas y adoptadas en otras partes del mundo. Café de olla, miren. Café de olla. Y con los ingredientes de la tía Pancho. Ahí nomás para que se imaginen. Vámonos al pan de muerto porque yo me estoy... Pues para mí la celebración del Día de Muertos es muy importante porque es un momento para acordarnos de toda la gente que queremos mucho que ya no está con nosotros. Por hacerlo de una manera festiva, hacerlo de una manera con alegría, recordarnos de grandes momentos vividos con la gente que no nos acompaña. Ya saben, chicos, si se encuentran en Nueva York, no pueden dejar de visitar esta gran exhibición y este mercadito que corre hasta mañana a las 6 de la noche y qué mejor manera de festejar el Día de los Muertos. ¡Regresamos al estudio!